Dale, dale, dale... ¡Carajo! ¡L棒 nacerismo, dale, carajo, dale, dale! ¡Serios, es serio! ¡Serios, en serio, perdón! ¡Brasil, dale Brasil, dale! Se comunica al público asistente en caso de suceder algún sismo, mantener la calma para la evacuación efectiva de nuestro primer escenario deportivo. Así que por favor se le pide estar atento. ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Rulop! 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 ¡S! ¡Actuarlos! ¡Estamos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Gol!